¿Nunca aprendiste a resolver una ecuación con radicales? Pues no te preocupes, lo vamos a resolver juntos. Mira lo que tenemos. Raíz cúbica de x más 1 que es igual a 5. A ver, recuerda que cuando tienes una ecuación es como que tuviéramos una balanza. Las operaciones que yo realice a la izquierda también serán las mismas que debo hacer a la derecha para que se mantenga la igualdad. Así que presten mucha atención. En este caso, yo voy a restar 1 en este miembro y también voy a restar 1 acá para que se mantenga la igualdad, para que se mantenga el equilibrio, ¿sí? Entonces, mira, si yo aquí tengo más 1 y menos 1 prácticamente aquí se cancela porque me da 0. ¿Qué es lo que me está quedando? Mira, me está quedando la raíz cúbica de x. Y esto me dicen que es igual a 5 menos 1 pero 5 menos 1 ya sé que esto es igual a 4. Muy bien, entonces para mantener la equivalencia el equilibrio de la balanza lo que haré será lo siguiente. Ahora voy a elevar al cubo a ambos miembros, ¿sí? Con el objetivo de poder simplificar el exponente con el índice. Entonces, aquí simplifico y me queda x. Resolvemos aquí 4 elevado al cubo. 4 al cubo es 4 por 4 por 4 y eso me da como resultado 64. Y esa es la respuesta. A ver si me entendiste, te dejo este reto para ti. ¿Cuál es el valor de la raíz cúbica de x menos 2 que es igual a 3? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. ¡Lo máximo!